Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres de esos, este canal no es para ti. Y hoy tengo aquí a mi amigo Aldo Linares, que es un enamorado del rock and roll, un enamorado de la música y que además es un tipo peculiar, porque se dedica a parapsicología y tiene lo que llaman dotes de mediunidad. De todo eso quiero hablar contigo. A mí me gusta mucho que lo digas sobre todo dotes de mediunidad, porque hay mucho de mmm alrededor de todo esto. Y ese mmm generalmente es muy mmm, no es nada. No es nada, ¿no? Vale, pues entonces, coméntanoslo exactamente qué es eso de la mediunidad y al mismo tiempo qué es eso de la parapsicología y hasta qué punto quizás una cosa aparentemente tan freak, ¿verdad? Sin embargo, tiene conexiones con lo que a nosotros nos interesa el Aullido del Lobo, que es la sabiduría, la fuerza. Mira, hay una cosa que me gusta mucho y es el Aullido del Lobo. El Aullido del Lobo, ¿cómo sale? ¿Sale para afuera o sale para adentro? Ahí hay una cosa que siempre me llama la atención, justo lo estaba pensando hace un momento. ¿Aull al Lobo para sí mismo o para los demás? Claro, y en esa potencia del Aullido, ¿cómo es esa potencia? ¿Sale para afuera o es algo que se queda a un punto pero es más bien para adentro? A mí me lleva a pensar mucho en estas cosas de la parapsicología porque hay tanto folclor, tanta tontería y sobre todo tanto crearse un personaje, como bien decía el invitado anterior, ¿no? Que no solamente en las redes, la parapsicología también es una gran red, sobre todo para los propios investigadores que son los primeros facebookeros que se inventan muchísimas cosas. Y esto es mucho más sencillo, o sea, la parapsicología no es sino otra cosa que una serie de situaciones y fenómenos que van a tener explicación lógica y científica en algún momento. Que ahora no la tienen, sí, pero la van a tener, estoy completamente seguro. ¿Estás seguro de eso entonces? Sí, 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 sí. Estoy tan seguro como que estoy tan seguro que todo el misterio y todo lo que lo rodea es parte de la sazón de un plato que es más que la sal y el azúcar que lleva, ¿sabes? Obviamente en la parapsicología tiene mucho que ver el decorado, tiene mucho que ver la actitud. La parafernalia. Claro, pero siempre se olvida la actitud y la actitud tiene mucho más que ver con fenómenos humanos, psicológicos y de avance, yo creo que antropológico también, que se descubrirán después, se descubrirán después. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo intentar estudiar estas cosas desde un punto de vista científico, que la ciencia no tiene por qué estar completamente reñida con esto en absoluto, porque además la ciencia es mágica también. Una cosa es eso y otra cosa es encontrarte a uno que de repente, imagínate que yo estuviese vestido con un tanga de color púrpura, tuviese una bola disco aquí y te dijese que a tu lado tienes a Screaming Joe Hawkins que está mirando tu aura. Screaming Joe Hawkins, al menos. Y además que tu aura tiene muchos colores como el carnaval de New Orleans. Oye, estoy entendiendo que lo que nos quieres trasladar en primer lugar es que alrededor de la parapsicología y la mediunidad, hay todo un circo de vanidades y falsedad insoportable, que a ti se te hace cargante. A mí me molesta, me molesta por una sencilla razón, me molesta porque hay gente a la que realmente le ocurren estas cosas, gente a la que realmente le ocurren y que está dispuesta a compartirlas para comprender por qué le ocurren. O sea, gente que no está dispuesta al circo, pero sí a buscar la verdad del problema. Claro, porque es que en realidad cuando esta serie de situaciones te ocurren, si estás mínimamente bien de la cabeza, tú quieres saber por qué te ocurren. O sea, es bonito saber que hay un aura de misterio a tu alrededor, pero hay algo más, tiene que haber algo más. Y si tú tienes, si eres más o menos sensato, centrado y racional dentro de lo que cabe, tú te das cuenta que tienes una geografía de tu existencia que ya te reclama. Si no pruebas, por lo menos algún tipo de lógica acerca de todo eso. Entonces el folclore y todo eso ya va quedando en un segundo plano. Y debe quedar en un segundo plano. Oye, muy bueno todo. Me estás diciendo que es importante estar centrado, sensato y racional. Claro, claro. Que es importante desbrozar todo lo que es ese, entre comillas, folclore, circo de la parapsicología que tú inmediatamente apartas a un lado. Que además estás señalando que el fenómeno parapsicológico algún día podremos entenderlo en términos científicos, racionales o psicológicos. Es decir, que podremos hacernos cargo de él en realidad, en puridad, sin fantasías ni elocuraciones locas, ¿no? Claro, además hay una cosa. Históricamente, si nos situamos, por ejemplo, de lo que estamos hablando hace 300 años tú y yo estaríamos muertos. Directamente. O menos, quizás. Bueno, hace unos cuantos años. Muy pocos años. Pero, ¿todo esto qué quiere decir? Que claro, también si nos situamos históricamente, todo tiene... Algunas piezas van encajando. Y eso no quita el gran misterio de las cosas. Pero, que vayan encajando también te da más recursos. ¿Para qué? Para que justamente lo deslumbrante sea aún más deslumbrante. ¿Pero por qué? No porque tú quieras que sea deslumbrante, sino porque hay más preguntas aún. Y entonces, si el propio espíritu humano es lo que es, obviamente tiene que haber mucho más. O sea, siempre digo lo que me dijo un monje budista, ¿no? Una vez. Pero un monje de los de verdad. No una fuerza para vivir, no. Sino un monje de verdad. Me dijo, mira, si tú tienes dos ojos y miras adelante y a los costados, que no veas detrás no significa que no hay nada. Lo que pasa es que no haces esto. Pero detrás puede estar moviéndose mil cosas. O sea, ahora estamos aquí hablando. Hace un momento hemos estado en el In Dreams. No sabemos qué está ocurriendo ahí. Hemos estado ahí. Pero pueden estar hablando de mil cosas. Es más, pueden estar hablando de nosotros. Es más, las patatas que se quedaron en la mesa, de repente pueden estar pensando, esto era de los chicos que eran así o así, ¿cómo se llamarán? O sea, hay un mundo que está ahí. Y pensar que nosotros somos el único recipiente donde el agua se va a quedar quieta, pues es como... Es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Y además es despot hacia nosotros mismos. Y sobre todo a la propia vida. Porque imagínate, salimos, salgo de aquí, se me cae el árbol encima y toda mi historia, mi conocimiento y todo eso se va al garete. Se me cae un árbol encima. Se acabó toda la historia. Oye, y un poco porque veo que efectivamente tú estás invitando a plantarse con seriedad frente a todo el mundo de la parapsicología. En parte porque lo trabajas así en el grupo ETA, que sé que es el grupo más riguroso que yo casi he conocido. Pero luego yo he mencionado lo de las facultades de mediunidad, que es verdad que es una palabra que a lo mejor es un poco engorrosa. Dejámosla a un lado. Hablemos entonces un todo un poco de ese tipo de facultades que también llaman de sensitivo. ¿Cómo las ubicas tú? ¿Cómo las entiendes? ¿Cómo interpretas esa cosa de sensitivo que tienen algunos que tú dices tener o que yo te he visto manejar delante mío? ¿Te he visto hacerlo? ¿Exactamente eso cómo lo interpretas? ¿Qué planteas de ello sin caer en el circo de lo parapsicológico? Lo primero, lo primero, que no es ni un don ni nada por el estilo. Para mí, para mí, es una cuestión psicoorgánica. Psicoorgánica. No es una bendición, ni es una maldición, ni un poder sobrenatural. No, no, no. O sea, el mayor poder sobrenatural que podemos tener nosotros son los sentimientos. ¿Pero por qué? Porque es lo más potente que tenemos. Lo más potente. O sea, si yo te miro con una mirada de odio, eso traspasa cualquier pared, ¿sabes? Cualquier pared. Por eso las tonterías y las chorradas esas del mal de ojo y todo eso, esas son tonterías absolutas. O sea, no se trata sino de un juego de poderes. Si yo te digo que te voy a hacer daño y vas a caer... Y me sugestiona y cae. Ya te tengo aquí. Ahí no hay mal de ojo, ni zampancracio, ni patas de pollo, no hay nada. O sea, por mucha parafernalia que haya. Entonces, todo esto, la mediunidad que bien has dicho para mí, yo prefiero la palabra sensitiva, pero por una sensación porque es como tener una antena que otros tienen. Y no han activado, no han regulado. Claro, claro. Todos tenemos un tipo de percepción determinada que muchas veces está condicionada simple y llanamente por factores externos. Pero ahí está donde uno busca, digamos, determinadas pruebas y busca determinadas cosas porque, claro, si me pongo a pensar a lo largo de mi vida, todas las cosas que han ido ocurriendo, tiene que haber un sentido más allá de la propia apreciación, o sea, o del error de apreciación. Y para eso están los hechos. Entonces, claro, cuando una máquina no se equivoca o cuando de repente tú sales con alguna cosa que no tienes como rayos saberla sin hacer un identikit, porque eso es muy sencillo, y es una cosa que me encanta decir a la gente. Primero, no vayáis, no vayáis nadie a supuestos médiums, no paguéis a supuestos médiums, no hagáis esa chorrada, porque el típico médium lo que hace, de estos, se sienta, te mire y te dice, tú tenías una persona que querías mucho. Claro, obviamente, te hace un retrato robot. Todos tenemos una persona que queríamos mucho. Claro, claro, y entonces tienes muchas inquietudes, ¿por qué? Porque si vas ahí las tienes. O sea, todo eso para mí es ofensivo y para mucha gente que sé que le ocurren estas cosas. Entonces, como una cuestión psico-orgánica que creo que es, merece también cierto rigor personal, porque no es sino otra cosa que una propensión o qué sé yo, una actitud ante unos planos que están ahí. Yo no sé dibujar de la manera que, por ejemplo, tú puedes saber, y me encantaría poder hacerlo. Y yo lo equipar un poco a eso. Sí, pero ahora la verdad lo que quiero decir es, tú me estás ahora diciendo, es como una antena o una facultad que, bueno, pues yo tengo más regulada o más afinada. Es un estado. Sí, pero la cuestión es, esa afinación que tú dices tener o que tienen los sensitivos, ¿a qué plano de la realidad os acerca? Esa es una gran pregunta. ¿Qué realidad es esa con la que conecta el sensible? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Primero, porque para conectar tú tienes que ser un buen teléfono, un buen instrumento, nada más. O sea, un sensitivo no es otra cosa que un teléfono, nada más, nada más, nada más. Un canal, por decirlo. Sí, claro, claro. O sea, y ni siquiera, ni siquiera es una persona con determinados valores, nada. O sea, tú puedes ser un patán y serlo, ¿sabes? O sea, no existe esa gran iluminación. No, fuera, lo descartamos. ¿Con qué? Esa es una de las grandes preguntas que yo me hago también. ¿Te puedo decir que puede ser con gente que está en otro plano? Sí. ¿Que puede ser gente que está en este plano? Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, realmente y afortunadamente la física, por ejemplo, ahora te plantea determinadas opciones, ¿no? Y yo quiero comprender esas opciones. Quiero saber qué es eso. Porque del mismo modo que muchas veces ocurre que tú como canal sueltas un mensaje a una persona que ya no está, que tú no tenías cómo saber cómo se llamaba y nada. Pero resulta que resulta... Sí, pero por eso, al final, al final lo que yo quiero llevar es... ¿El sensitivo tiene experiencia de eso que comúnmente se ha llamado el más allá? Sí, pero como tú, como tú y como todos. Bueno, yo tengo experiencia el más allá. Sí, sí la tenemos, sí. Sí la tenemos. Hombre, no en los términos que la puede tener un sensitivo. Sí, ¿sabes por qué? Porque la base, la primera base de todo esto es asumir tu soledad. En el sentido de asumir que tú eres único. Eres solo. Único. Y eso sí me lo guardo para el oído del lobo. Esa asunción del carácter único, irrevocable de tu destino y tu persona. Por mucho que tú tengas alguien que te quiera, por mucho que tengas... Estás solo. Por mucho que pase todo eso, tú cuando te vas a dormir, tú eres el único que sabe tus circunstancias cuando estás en la armada. El único que sabe. Ese es uno de los planos que aflora en esto. ¿Por qué? Porque como hace un rato se decía, ¿no? El punto de diferencia y de separación muchas veces ocurre sin que tú lo busques. Y ocurren cosas en las que tú te vas dando cuenta que sí, pero no. Que estás en dos planos que están un poco curiosos. Entonces ahí viene uno de los riesgos. Primero, si tú te flipas, mal, mal, mal. Porque ya empiezas a crearte el personaje. Entramos en el yo virtual que hemos hablado con Alejandro, el psicólogo. Y que en estas cosas, en el campo de la espiritualidad, en el campo... De la parapsicología. De la parapsicología. O en el propio campo de la psicología, me atrevería a decirlo también. Y en el campo de las ciencias humanas, el yo virtual está muy potente. O sea, ¿cuántos filósofos tienen un yo virtual que es más grande que los calzones de Maduro, por ejemplo? ¿Cuántos psicoterapeutas necesitan urgentemente una madre de tres metros? ¿Sabes? O sea, ¿y cuántos sensitivos realmente lo que están buscando es... Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. O sea... Tomás, entonces, lo que entiendo que estás trasladándonos es que en el mundo de la parapsicología, en el mundo del sensitivo, lo primero sería dejar bien claro que hay que separar el grano de la paz. Claro, claro. Que la mayor parte de las veces te enfrentas a personas o neuróticas o vanidosas o narcisistas. Que hay un circo tremendo alrededor. Pero que después la parapsicología y el sensitivo tienen una realidad. Claro. Una realidad que permite al sujeto, en cierta medida, aproximarse a las verdades de la vida. Claro, por supuesto. De la unicidad, del destino, de la soledad radical del sujeto frente a la prueba de su propia vida y demás. Claro. Y sobre todo, que es una cosa interesantísima, la cuestión de la búsqueda personal, puesto que el destino no está escrito. Que esa es otra cosa. O sea, cuando... Yo sé que este es un canal para gente inquieta. Pues siendo culos e inquietos, no vayáis a ningún sitio en el que os digan que el futuro esté escrito. No, porque lo haces tu día a día. O sea, es una chorrada magnífica pensar que todo esté hecho. No, es mentira. Porque si no, nuestra propia vida sería una nolección. ¿Sabes lo que pasa? Que en el oído del lobo planteamos que el camino, por decirlo así, de la espiritualidad, es un camino de regreso a la sabiduría y a partir de ahí a la fuerza interior y a partir de ahí a la libertad verdadera, que es el señorío de uno mismo. Y es verdad también que en esa vía de la espiritualidad abundan los falsos caminos. Construidos precisamente a partir de una concepción fantasiosa, ridícula, exagerada, de circo, de lo parapsicológico, de la New Age, de lo espiritista y de cuestiones por el estilo. Bueno, pues discernir el grano de la paja y saber encontrar el camino recto en ese camino del espíritu, bueno, pues me parece cuestión fundamental que creo que en esta conversación nos ha ayudado mucho. Claro, además hay una cosa importante, la ciencia ya está investigando esto. Ojo, en muchos países ya se están, hay neurocientíficos que están investigando, hay psiquiatras que están investigando, que aquí ocurra, bienvenido sea. Y luego hay otra cosa importante, en ese camino que hace el lobo, como lo hacemos nosotros todos. Hay una cosa que es importante, tú solamente aprecias la luz cuando apagas la luz, solamente la aprecias cuando estás en la oscuridad, solamente ahí es cuando aprecias el matiz del otro. Igual, la gente busca magia, la gente, vamos a ver, o sea, respiramos, todos los días nos despertamos. Que me vengan a decir que es un fenómeno físico, vale, pero sigue siendo mágico. Tú ves el aire, no lo ves, ya está. El aire nos hace vivos. Vaya, joder, me quedo también con ese. Claro, o sea, entonces la magia está en todo lado. La gente se sorprende de que pueda haber gente que pueda tener determinadas sensaciones. ¿Por qué? Si la magia está en todo lado. O sea, la matemática es magia absoluta, es un prodigio. Entonces, creo que, como bien hace el lobo, el lobo cuando tú lo ves en la distancia, observa. Y tú, que puedes medir dos metros, estás viendo un bichito de este tamaño. Pero tú ves ese bicho y te acojones. Y apenas se ha movido. Bueno, pues me quedo con esa imagen, tío. Fuerza y honor. Fuerza y honor.